¿Vos te comiste a Rufu y ahora? Si O-ni-chan Hija de puta, sos un hija de puta Sos una hija de puta Bueno y bueno no pasa nada Si yo me lo comí primera Aperos podemos hacer Si, va No, igual yo me to Pongo yo y listo Te espero igual que ir a tu casa Y yo tengo que volver Ah, nos llevas vos? Si, si Llevanos ahora y cuarenta Y cuarenta corto, quedan trece minutos Y ya, si hace una hora En diez minutos hace una hora No, toda la gente, mirá como está toda la gente Sorprendida Pero vos o la chaja? La chaja Ella es la chaja Pero claro que te lo llamas en un trío Claro, claro Les contamos que hicimos un trío Con Juli también, o no Juli Y era un boludo No tiene nada malo En el colegio Pará, pero contá la secuencia Yo hablé con Rufo En símbolo de amistad Y después se desvirtuaron las cosas Miren, les voy a explicar algo Con alma sabemos con quien metamos Y con quien no Yo sé que No lo puedo tocar ni el pedo Viste como te conozco? Y vos aquí no podes tocar ni el pedo Me chupa un huevo Me chupa un huevo Un huevo así Segurísima Me chupa un huevo Me chupa un huevo ¿Quién entonces? O sea, importante Ah No me lo puedo No le toco ni con un palo Ni tiene sífilis ese No amiga, pero es que ni siquiera No, igual nunca se me cruzó por la mente No, vos sabés que a él no lo podés tocar ni el pedo Ni el pedo Y a Rufo tampoco Ah, vos vos no lo tocaría igual Si, pero yo lo tocaré mi amigo Si, pero yo lo toqué cuando? En el momento que nos hablábamos ¿Cómo? ¿Qué? Si ya contamos que Si ya contamos que yo me... Ah, bueno, yo no lo puedo creer Esto es una banda Fue así Super random eh Yo me hablaba con Rufus Él vino acá Y después se conocieron con Army Yo le dije a Alma que se lo coma O sea, yo se lo dije, ¿te acordás? Que fuimos a la Casa del Ángel Yo le dije Yo no tenía intenciones de comerme a Rufo Porque yo estaba... Yo en ese momento estaba En modo dolida Yo estaba en ese momento diciendo No voy a estar con nadie Voy a llorar toda la vida Y bueno, después Nada El Ruchi te tomó el codo Y bueno